Los mexicanos tienen más confianza en iglesia y las fuerzas armadas que en los partidos políticos y el gobierno. De acuerdo con la edición 2018 del estudio Latino Barómetro, solo el 11% de los mexicanos confía en los partidos políticos, mientras que el 16% lo hace en el gobierno. El porcentaje es menor en comparación con el año del 2016, cuando se registraron niveles de confianza de 21% en los partidos y 29% en el gobierno, según el reporte del financiero. En contraste, la confianza en la iglesia y en las fuerzas armadas se mantiene por arriba del 50% en cada caso. Sin embargo, también se ha registrado un declive en los últimos años. Este año la confianza de los mexicanos en la iglesia alcanzó el 59%, mientras que en las fuerzas armadas se registró el 51%.